jueves 16 de junio 2022 estamos en la alimentación de la mona de siloé a estas horas de la tarde cuando se está comiendo pues la mona acá en el pulmón ecológico del río cañonalejo hoy jueves 16 de junio 2022 una tarde fría con viento con amenaza de lluvia después de que una mañana un mediodía estuvo soleado ya en la tarde comienza a ventear